¿Puedo subir? No Y por... Uy Hombre, la verdad Es que menos mal que sería Toda mi trayectoria En Minecraft Porque este es lo que menos juego Con lo cual es lo que Menos me importa Así que si Solamente es mi trayectoria Mi trayectoria En Minecraft No me importa mucho Gracias Te he hecho Vale No sé, siempre Intento hacer mejoras Aunque sea Mínimas En plan súper pequeñitas Porque A ver Yo soy un chaval Que se dedica a jugar Sin más Pero También me gusta Que la gente que me ve Pues tenga Como un mínimo ¿Sabes? ¡Oli! Mierda Ya casi están dentro ¡Pues si! Ah, pues sí, tengo que hacer eso, de hecho ¿No? Sí, sí, sí Ya no hay... A lo mejor no es tan fácil Esa pared es débil Debería poder romperla ¡Ah! Ahm... Quiero decir... ¡Ah! ¡Cuaitase con! ¡Cuaitase con! A lo mejor con un timing súper preciso... ¿Qué he hecho antes? Antes no sé lo que he hecho... Pero ha funcionado... Si pudiese llegar a esa barra... Oh... ¿Esto qué mierda es? A todo esto... Monedas antiguas... Vale... ¡Hop! ¡Oh!... Hanlette llevar hace unosигрados por 2 riders... Ok... ¡Presente! ¡Clarias gracias Clayditor! ¡No! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Uy, no quiero omitir ¡Buenos, Tobias! Ya, me he dado cuenta, me he dado cuenta Vengo al raid Buenas, muchas gracias Te encontré Iba a ser un directo cortito también, digo Porque se me ha complicado una cosa Y voy a elegir en directo los próximos juegos también ¡Oh, no! No es para nada un argumento súper... ¿Qué se me ha pasado? Súper común en todos los videojuegos ¡Está aquí abajo! ¡Hello, motherfucker! ¡Plantad las cargas! La tumba del profeta Tras todo este tiempo ¿Y el artefacto? Dentro Si Dios quiere Pues ni todo tiro en la mano Sí, sí No te haces la idea ¡Hello, motherfucker! ¿Quiénes sois? Eres una chica leísta Creo que lo sabes muy bien La Trinidad ¿Dónde está el artefacto? No sé de qué me hablas No intentes engañarme Nos has traído hasta aquí Mira Cuando llegué Ya estaba vacío No había ningún cuerpo No tenía 멈ura Así no te lo heces ¡Abajo! Hija de puta, en verdad, eh. Tremendita hija de puta, cómo romper. ¡No, no, corre, corre, perra! ¡Corre, vamos, corre! Mira, por una vez pensamos igual. ¡Ya falta poco! No, no, la verdad es que no me esperaba eso. ¡Ah! ¡Uaaaah! ¡No! ¡Ah! 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 Chon, chon, chon... Mansión Croft. Inglaterra. ¡Lara! Tengo tanto que contarte que no sé. ¿Estás en la tumba del profeta? Sí, pero me han seguido. ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad. Han intentado matarme. ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que buscaban la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba a tu padre? Sí. Y hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba volviendo loca. Entonces me acordé de que lo había visto en los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kite. Se dice que desapareció en Siberia en el siglo XII. La leyenda cuenta que en la víspera de la invasión de la Horda Mongola se hundió bajo un lago. ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? ¿Es el mismo símbolo? Sí. Lara. Si la fuente divina está oculta en las ruinas de Kite, esperando a que la encuentren, tengo que ir. ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo. Si es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad, lo cambiaría todo. Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Tú te estás escuchando? La verdad es que no es la mejor idea. Sabes que hay algo más ahí fuera. Esto podría ser real. No me importa si es real. He perdido a muchos amigos y no quiero perderte a ti. Papá nunca lo relacionó con Kite. Lo dejó todo por esto. Tú incluida. Deja ya de culparte por lo que pasó. Él se lo buscó. No puedo abandonarle. Ahora no, es todo lo que tengo. No, no lo es. Si lo pensases cinco minutos, quizás lo verías. Si no, te has puesto un brazo por lo que pasó. ¿Qué? ¡No! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Oh! Apuñala, apuñala Es que tendrías que haberlo matado ya Tendrías que haberlo matado ya Mierda, Lara ¿Qué vamos a hacer? Les he llevado a ella, Jonah Si la fuente divina es real Hay que encontrarla antes que ellos Entonces a Siberia En estos juegos no puedes estar cinco minutos sin mirar No puedes, no puedes Si no, pa, 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 pa No puedes, no puedes ¡Claras, sigues ahí! ¡He encontrado refugio! ¡Jona! No, al revés. Sabe hacer más cosas que tú y que yo juntos. Si me oyes, vuelve. No intentes encontrarme. Ah, ala, ya está. Va con toda la tranquilidad el mundo porque no... Vale, antes de nada quiero ver... ¿Puedes guardar...? ¿Rápido? No, no. Bueno, cuando me tenga que ir me voy y ya está. Dejaré el juego en reposo como... No te pares. Y continuaré desde el mismo punto. Venga, tú puedes. Sigue. Ah, un campamento. Es ramitas. Vale. Vale. Debo encender un fuego. Pero entonces se queda sin juego. Ya no es historia. Bien. Bien. Esto debería funcionar. Con esto no paso la noche. Tengo que recoger más. seco como para arder. Espero. Acabo de morir. Nada de carne, pero... quizá tenga algo útil. De vuelta al campamento. Te vas a encontrar los lobos y los vas a tener que matar a base de golpes. ¿A que sí? Cuál es la polvo y... Si. No hay ni siquiera. Si. No. Tengo que caer. Sigue con la mano. Tal vez no te despegue con la espelda. Nuestros hombres están inspeccionando las ruinas Si el artefacto está allí, lo encontraremos ¿Qué hay del resto? Siguen resistiéndose Pero pronto tendremos la situación bajo control Bien La Trinidad tiene fe en ti La Trinidad Lo bueno de jugar así es que tengo el ratón a mi disposición Voy a necesitar un arco más fuerte Ojalá el dolor no fuera tan familiar Es como mirar a un viejo enemigo a los ojos Sentir el dolor de perderlo sería insoportable Vale Mansioncroft desbloqueada El contenido descargable de Mansioncroft se ha desbloqueado Y ya está disponible en menú principal Y ya está disponible en elерх No me puedo agachar No tengo que cazar, tengo que continuar simplemente La Trinidad, están aquí Manto, me recibes Joder, ¿qué coño era eso? Un oso Equipo de reconocimiento, aquí apoyo, responded Equipo de reconocimiento, responded Vi algunas interferencias en la última transmisión ¿Ves? ¿Qué? ¡Tú salta! ¡Tú salta! ¡Tú salta! ¡Tú salta! ¡Mekas! ¡So te va a doler menos! Mierda Por un momento se me ha olvidado Como mierda se golpeaba ¿Ves? Te lo dije Y ya está, ya no va por ti ¿El oso suicidarse no se va a suicidar? Esto lo hacemos en el Shadows ¿Vas a irte a otra aventura? Sí, la mayor hasta ahora Vale, pues he decidido que debería ser tu ayudante Ah, ¿de verdad? Bueno, no querría tener a nadie más a mi lado Pero esta vez Es muy peligroso Lara, escúchame Algún día dejarás una enorme huella en este mundo Me harás sentir orgulloso Un momento, cariño Tengo que cogerlo Esto, esto es Esto lo vivimos en el Shadows Y nos explica lo que pasa Eh Tengo que vendarme esta herida Estas hojas deberían contener la hemorragia Necesito algo para vendarme O al menos la conversación es casi igual Una instalación de la garrafía abandonada ¿Pero qué hace la trinidad ahí abajo? Servirá Más ruinas mongolas Parece que el camino las atraviesa Tengo que pasar por donde el oso Vale Esas setas Son amanitas tóxicas Debería poder preparar un veneno Un beso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, bambi! ¡Fin! Esto es con fuego... Esto no sé qué es... Magnetita... He aprendido mucho de la masacre dentro de la tumba del profeta. Todos mis hermanos, del primero al último, han sido asesinados durante los últimos días. También murieron cientos de seguidores del falso profeta, pero al final salieron victoriosos. He sellado la tumba lo mejor que he podido y he dicho a los hombres de la aldea cercana que el profeta por fin ha muerto. Les dejé amenazándoles sutilmente para que no revelaran la ubicación de la tumba. No sé si el profeta sobrevivió, pero les seguiré la pista. Nadie escapa a la Orden de la Trinidad. Cierto. Nunca escapa para siempre. Eso hay que recalcarlo. Vale, ahora es aquí en medio. Tengo que poder hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento e intentarlo. Luego, al final, realmente todo esto no le va a dar muchísimo uso, ¿sabes? Porque yo voy mucho a full campaña y ya está. Necesito descansar. Qué frío. No puedo más. Pero entiendo. No, escúchame tú. Este descubrimiento es muy importante. No me importa mi reputación. Me estás amenazando después de todo lo que... Hola, hola. Papá, ¿qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día lo entenderás. No quiero entenderlo. Solo quiero que pares. Que seas mi padre. Que seas mi padre.